Hola, te saluda Magda. Gracias por estar aquí. Hoy quiero que aprendamos juntos de los beneficios de las lombrices en nuestro jardín. Sí, de lombrices. Estos pequeños seres que casi no le gustan a nadie, pero que son súper beneficiosos para nuestro jardín. Empezamos. A veces las lombrices no te parezcan agradables, te parezcan abominantes por cómo se ven, por cómo se menean, pero ¿qué crees? Ellas son vitales en nuestro jardín. Son esos pequeños trabajadores que trabajan día y noche arando la tierra sin que nosotros las podamos ver. Trabajadores invisibles. Ellas con sus pequeños movimientos van arando y haciendo agujeros, lo cual ayuda a que la tierra se vuelva más suave y se alimentan de desechos de hojas, podridas, raíces, todo tipo de hierba. Igual como también comen tierra, pero cuando lo desechan, se convierte en compuestos nutritivos para la tierra. Su excremento es color café oscuro y se llama humus, el cual está repleto de ricos nutrientes para nuestras plantas y cultivos. Y cuando una de ellas muere, se descompone rápidamente y esto contribuye aún más con el contenido de nitrógeno a la tierra o sustrato como tú lo conozcas. Ellas también ayudan a prevenir el drenaje de nutrientes en la tierra. La sustancia pegajosa actúa como un pegamento para que las partículas de minerales trabajen en relación mutua y generosa, la cual protege la materia orgánica de algún ataque de microbios. Las lombrices, no me alcanzaría un video de una hora para contarte los beneficios de las lombrices en nuestro jardín. Claro que si está en una maceta como ella se alimenta de raíces, le va a hacer daño a tu planta. Las lombrices es mejor que estén en la tierra al aire libre, pero si tú tienes un jardín de hortalizas donde la tierra esté seca, dura, rocosa y no produce muy buenos vegetales o lo que estés cosechando, pueda que le hace falta lombrices. ¿Y cómo las podemos conseguir? Ahora en línea, incluso hasta en Amazon puedes comprar el hummus ya en bolsitas o también puedes comprar lombrices para tú mismo producir tu propio té de hummus o tu hummus, el cual como ya te dije antes, contiene demasiados ricos nutritivos para nuestras plantas, cosechas o para lo que lo vayas a utilizar. Las suculentas aman el hummus. Así que una forma para evitar o proteger las lombrices es no usando químicos. Cuando vayas a matar la maleza o quieras deshacerte de la maleza, opta por químicos que no sean tan dañinos al medio ambiente porque esto no les gusta, a ellas les afecta. También opta por fertilizantes naturales porque cuando usamos fertilizantes con químicos, esto no les gusta para nada y no las beneficia. Así que te voy a estar dejando aquí fotitos para que veas cómo puedes comprar tu equipo para tú mismo producir tu hummus o té de hummus para que tengas un jardín así de frondoso como estos que te voy a dejar acá. Y recuerda, cuando veas una lombricita, piensa en todos los beneficios que ella nos da para nuestro jardín. No la mates, cuídalas, protégelas, porque como dije antes, ellos son unos seres invisibles que trabajan siempre a favor de nuestro jardín. Todo lo que la naturaleza nos dio trabaja de una forma que nosotros no podemos imaginar, pero que tiene vida y en el mercado ya venden hummus ya hecho o también venden los contenedores. Si tú quieres empezar a hacer tu propia crianza de lombrices, venden los contenedores donde las puedes tener y también venden las lombrices. Tú ya solo las pones en tierra, le pones desperdicios y ellas se van a crear ahí perfectamente porque son necesarias. Hasta las serpientes son necesarias en nuestro jardín. Sí, así como lo oyes. Ellas también protegen nuestro jardín de las ratas y estos voltios ciegos que se crecen, que viven debajo de la tierra y que se comen nuestros bulbos. Las serpientes ayudan a minimizar estos animalitos en nuestro jardín. Los sapos también son necesarios. Ellos se comen insectos, arañas. A mí me encantan los sapos. Soy fanática de los sapos. Y te quiero pedir que enseñes a tus niños a amar la naturaleza. Ellos aprenden con nuestro ejemplo. Enséñales, háblales, identifica a los animales que no son poisonosos y que los niños los conozcan y aprendan a tener compasión por ellos y a tratarlos como lo que son, como seres vivos porque ellos son seres vivos y también tienen un propósito en la tierra, en esta tierra, en este mundo. Así hasta esas ratas inmundas que han pasado por nuestra vida y nos han hecho daño, hasta esas criaturitas tienen un propósito en la vida. No digamos más estos seres que también tienen vida y que Dios los puso en la tierra, las creó con un propósito y el propósito es vivir en un ecosistema para ayudarnos, para cuidar el planeta, para sostener el planeta. Así que te pido que enseñes a tus niños a amar la naturaleza, que ellos también puedan amarla y cuidarla y respetarla porque la naturaleza es muy bondadosa y tenemos que cuidarla y protegerla y aprender a cómo, cómo podemos ayudar, aunque sea un granito de harina, aunque sea poquitito mínimo lo que hagamos, pero tenemos que cuidar, protegerla y amarla porque ella es muy bondadosa con nosotros. Se les quiere. Chao.